Música Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida Xbox hace historia Mucha gente cuestionaba la estrategia, mucha gente estaba siempre de culo Más allá de la guerra de consolas, más allá del escepticismo, más allá del haterismo Respecto a todo esto, pero una vez más, las cifras, la gente, los usuarios, el feedback Ha dado la razón a Microsoft En el segundo tema del vídeo, en el tema estrella, lo analizaremos Y ahora vamos con las genios imprescindibles de las últimas horas Nintendo está evolucionando hacia una empresa de entretenimiento Esto lo ha dicho Doug Bowser, ya sabéis, presidente de Nintendo en América Y reitera que la compañía seguirá explorando otros campos Más allá de los videojuegos como el cine, los parques temáticos o los juguetes Si me preguntáis a mí me parece bien que las empresas se expandan Siempre tienen que intentar, vamos a decir, acabar consiguiendo más negocios, más ingresos, más beneficios Pero lo único que le pido yo a todas estas empresas que se expanden de una manera tan notable Es que no pierdan el foco de lo que les ha hecho grandes Y por supuesto Nintendo, ese foco no puede ser otro que los videojuegos Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella Phil Spencer, líder de Xbox, asegura que Starfield es un éxito absoluto Y que ha alcanzado el hito de superar el millón de jugadores simultáneos Esto, evidentemente, es historia de Bethesda Pero no solo esto, además hay que sumarle los 6 millones de jugadores Los cuales superan Skyrim Es decir, dentro de lo que es Bethesda se ha hecho historia y de la buena Muchos cuestionaban la compra, muchos cuestionaban de cómo podría afectar la misma Pues bien, están recogiendo muchísima positividad y muchísimos números extraordinarios Esto me parece una locura, ¿no? Evidentemente, todo esto viene de la mano del efecto Game Pass Sumado a un excelente videojuego, ha desencadenado estos espectaculares resultados Día tras día seguimos recibiendo buenas noticias de este título de Bethesda Que realmente está llamado a ser uno de los grandes también de la historia Recordad que si queréis seguir todos los videos del canal, suscribiros, dadle a la campanita Que Youtube a veces falla Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal Podéis ser miembros por el precio mínimo para formar parte de la familia Ultimate Con ello me despido, si os ha gustado, dar un grandísimo like Sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!